Grave es la situación financiera del Hospital San Andrés de Chiriguaná, así lo dio a conocer la Superintendencia Nacional de Salud en su reciente visita a la capital del Cesar al intervenir y tomar posesión de los bienes del Hospital Rosario Pumarejo de López. El gobierno del Cesar expresó su respaldo a la decisión adoptada por la Superintendencia Nacional de Salud de intervenir en el Hospital Rosario Pumarejo de López, alternativa que la autoridad departamental planteó entre las opciones de salvamento de este centro hospitalario. En reiteradas ocasiones, el gobierno del Cesar, con apoyo de la bancada parlamentaria, habría liderado mesas de trabajo con distintas entidades, incluida una especie de SOS que trajo a Valle del Par a la Super Salud y Min Salud en un encuentro en el que se exploraron distintas alternativas a la compleja situación del principal hospital de la red pública del departamento. Con la intención expresa de encontrar solución a la situación crítica del hospital regional, se pusieron sobre la mesa distintas salidas que pudieran llevar a superar la crisis financiera y administrativa que presenta la entidad, entre ellas, la posibilidad de intervención respaldada por los gobiernos departamental que se concretó este viernes con la llegada del superintendente Fabio Aristizábal a la capital del Cesar. La administración departamental había dado respiro a Rosario Pumarejo llegando a girar en estos dos años cerca de 10 mil millones de pesos que le permitieron al hospital aliviar en parte el pago de las deudas que traía acumuladas con sus trabajadores y proveedores, agravadas por la falta de contratos con ese centro por parte de las EPS que incumpliendo las normas contratan con el sector privado, además de los altos costos de la nómina y la difícil recuperación de cartera de muchos años. Yo tengo la misma preocupación, habíamos iniciado la recuperación del hospital, por ejemplo, de Chiriguaná, que también es un hospital de referencia, hoy el hospital se está volviendo prácticamente un hospital también inviable, por eso yo le hago un llamado también al señor gobernador para que aquí nos unamos todos para recuperar la red pública, hay que mandar este mensaje que es muy claro, si la red pública del país colapsa, también colapsa la red privada, y ese es un mensaje que hemos mandado claro por todo el país, hoy estoy recuperando hospitales en el Magdalena, en Bolívar, en Sucre, y yo creo que no va a ser la excepción el departamento del Cesar, pero también aquí necesitamos sumarnos todos, generar esa confianza con los aseguradores, con el gobernador, para que estos hospitales puedan salir adelante. Y atendiendo las necesidades relacionadas con la pandemia COVID-19, emprendió una serie de inversiones establecidas en el plan de desarrollo departamental en aras de lograr mejorar la calidad del servicio que presta dicho hospital, por esa misma razón se cofinanció urgencias, adicionalmente pasamos de 7 a 45 camas UCI, se construyó el centro materno infantil, se dio una dotación al personal médico del hospital, y adicionalmente se fortaleció la red de salud pública del departamento. Asimismo, se han girado más de 10 mil millones de pesos para atender diferentes compromisos y pasivos que tiene el Hospital Rosario Pomarejo de López, igualmente reconociendo el pasivo histórico del hospital, que hoy pasa de 70 mil millones de pesos dicho pasivo real, y pasivos contingentes por más de 50 mil millones de pesos, el gobernador Luis Alberto Monsalvo, desde el año pasado inicia mesa de trabajo acompañado por los congresistas, con el superintendente de salud, con el ministerio de salud, donde se le hace la expresa solicitud de que cofinancien y apoyen la solución financiera y el saneamiento fiscal del Hospital Rosario Pomarejo de López, teniendo en cuenta que en su momento la prestación del servicio no era suficiente para atender dicho pasivo. Mesa, quien recibió en el despacho al superintendente Aristizábal, se refirió al plan de inversión que ha desarrollado la gobernación para dignificar la atención de los usuarios, y mencionó otras inversiones del departamento, como la construcción y ampliación del área de urgencias del Hospital Rosario Pomarejo de López, con una inversión de 10 mil 887 millones de pesos, de los cuales el gobierno del presidente Iván Duque aportó el 50% de los recursos, así como la edificación del centro materno infantil, la ampliación de camas UCI, apoyo y dotación al personal asistencial frente a la pandemia y el fortalecimiento general de la red pública en el departamento. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A número 1557 en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.